Buenas noches, buenas noches amigos, estamos aquí en el Auditorio Benito Juárez de Veracruz en este tremendísimo baile de carnaval, claro que sí, hoy la presencia musical del primer tecladista de América el amo y señor de los teclados, Mario Massa, con todo ese elenco vamos a iniciar este baile bonito con un tema sabroso, ustedes lo conocen, se llama La Batea 3, 4 La Batea Mira la Batea como se menea, como se menea el agua en la batea Mira la Batea como se menea, como se menea el agua en la batea Cómo mueve la cintura, qué barbaridad, eso sí que sabrosura, qué preciosidad Su cintura, qué da figura, ay cómo mueve la cintura de la balsana Mira la Batea como se menea, como se menea el agua en la batea Mira la Batea como se menea el agua en la batea Cómo mueve la cintura, qué barbaridad, eso sí que sabrosura, qué preciosidad Su cintura, su cintura, qué da figura, ay cómo mueve la cintura de la balsana Mira la Batea como se menea el agua en la batea Y ahora, ey señores y señoras, esto es Mira La Batea como se menea el agua en la batea La Batea como se menea el agua en la ba Oye Se menea, mira la batea, como se menea, como se menea y el agua en la batea. Se menea, mira la batea, como se menea, como se menea y el agua en la batea. Vamos a bailar, pasar y disfrutar de este ritmo sabrosón, que es la batea, así que, ¡muevele! Y eso es para que ustedes bailen sabroso, así como las muchachitas. ¡Dale, dale mayor! ¡Sí! ¡Punta, puta! ¡Muevele! ¡Sí! ¡Epa! ¡Muevele! 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 ¡Anda! ¡Epa! ¡Eso es! La batea te a janta, se menea, si, si! La batea te a janta, se menea, si, si! La batea de la janta se menea, mira la batea, como se menea, como se menea el agua en la batea. Mira la batea, como se menea, como se menea el agua en la batea. Gracias.